Solo soy un pobre proveedor, no soy racista No consigo vivir en paz por mi actitud de ser realista A los demás intento jugar el papel de optimista, no ser machista Pero entre nos la maldad muy pocodista Quiero arrancar nada de la verdad, si no es odio Pero es obvio por tu falsedad, no estar aquí en el podio Chulé hasta arriba, yo por abajo sepa la vi No me guíe el ojo para no soltar esta frase que quiere salir No ves indomables, que no puedo domar y muy sencillo Vete a la calle, a chular entre muros y no conmigo Me siento alerta, conmigo el orgullo no paga Tener una mente muda no significa que todo me lo traga Más mejor, el futuro se planea siendo jóvenes No me traigas tu actitud de pijita para mendicar a los pobres Nos vemos en la calle, nadie saluda a Jerry Entre mis estribas, fingiendo que me quieres a cien Lo siento, esto ya no puede seguir así Soy el macho y tú la hembra, siempre esto va a ser así Este no es el amor con el que soñé, ¿por qué me ves así? Lo nuestro no funciona, mujer, ya no quiero vivir así Es un ecosistema con diversidad, te lo digo en breve Al niño, al fuego no teme hasta que se le quemen Es normal, de no seguir al siguiente estaje Que te quede claro que lo nuestro solo fue un montaje Tómalo con calma, que amor de chulos no tiene futuro Te lo juro, es normal quitarte del modo seguro Es incierto, que te choro y te sigo por el fomento En este huerto ni comparto, tan vacío como un desierto Si eres tú lo intenta, ni cala, que ni braga sabe vestir Verás hermano, como a flote vais a salir Sube una foto y no pongo me gusta, ya es un problema Es el repíproco ilegal que a mí me condena No hay futuro, dejemos de aludir a este contenido Apichando mitos, al final no tendrás sentido Por esta razón, vengo y dejo las cartas escritas Haciendo hippie hopo, y esta mente que derita yo Lo siento, esto ya no puede seguir así Soy el macho y tú la hembra, siempre esto va a ser así Este no es el amor, con el que soñé por ti me ves así Lo nuestro no funciona, mujer, ya no quiero vivir así Mira tu vida por la cantidad de risas Y no por la cantidad de lágrimas El orgullo no nos lleva a ninguna parte Fake love, amor de chulos Minas 28, agacho Jajajaja ¿Por qué tu ha RP la situación? ¿Por qué la situación? ¿Por qué la situación? ¿Por qué la situación?